Muchas gracias por el apoyo que me ha dado esta canción en la radio y en lo disco Me quedé con ganas de tener más besos De sentirme ardiendo dentro de tu cuerpo Me quedé con ganas de saber mentir Sintiéndote llegar, llenándote de mí Me quedé con ganas de morder tu boca De amarte sin prisa otra noche loca Me quedé con ganas de escuchar tu voz Temblando de pasión en medio del amor Cada día sueño con aquel momento Lleno de ternura y emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!